El año deportivo, 22 de julio de 2018, 1 y 29 con una extraordinaria participación de más de más de 1.700 atletas que abarrotaron los puntos de inscripción previos a la realización de la LID, se desarrolló la décima edición de la carrera, corriendo por una vida digna, en su tradicional distancia de 12K y que como es costumbre tuvo como punto de salida y meta el centro de talentos y alto rendimiento plan de San Luis. Julius Kivet y Margaret Zorultiv de Kenia, se proclamaron vencedores de dicha décima edición que presentó un gran nivel competitivo y además un ambiente muy familiar que ya forma parte del colorido de esta clase de eventos. La carrera estelar de 12 kilómetros fue dominada por los atletas keniatas, que hicieron el 1-2 en ambas ramas. En la varonil, el triunfo se lo llevó Julius Kivet con tiempo de 37 en 44, seguido por su compatriota Undegeslie G.M. con registro de 38 en 25 y el tercer sitio fue para el potosino Gonzalo Parra de la UASLP con 38 en 38. En damas, el primer lugar fue para Margaret Zorultiv, quien cronometró 43-01, el segundo puesto fue también para una keneata, Fires Netman de Fino con 44 en 20, y en tercero arribó a la meta la experimentada atleta local y perteneciente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Cindy Meza con tiempo de 44 en 34. En la distancia de 3K varonil, el ganador fue Arturo Israel Reina con 8 y 24, segundo José Ramos y tercero David Vázquez en damas. La primera en arribar a la meta fue Zidlai Huerta, con crono de 10 y 25, seguida por Careno Don Juan Ejiromi Rubio. Respecto a los 6 kilómetros varonil, el triunfo se lo adjudicó José Andrés Leija con 8 y 41, segundo llegó el experimentado Joel Hernández, con 10 y 10, y tercero para José Luis Salvador, con 10 y 20. En damas, la ganadora fue Yadira Aronia con tiempo de 11 y 31, dejando en segundo a Laura Gámez con 26 en 22 y tercero Liliana Ortiz con 27 en 45, dentro de la categoría de 3. Kilómetro silla de ruedas, el vencedor fue José Alejandro Don Lucio, con registro de 3 y 8, el segundo lugar fue para José Oman Baena Rodríguez y el tercero para Santos Lara.